Más arriba y mueve la narguilla, cintura, vuelta, la media vuelta, hombros, cadera, vuelta, ahora los hombres, los hombres, la vaca, la vaca, la vaca, la vaca, otra, 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 ¿cuál? Échate una, Zabalito, échate otra canción, la que quieras, otra canción, la que quieras, la vaca tiene ganas de bailar. La vida, la vida, la vida que es la vida, es tratar de entenderla, se nos va la propia vida, es tan simple, tan fuerte, tan llanamente suerte, lo que no es la separación de la muerte, pero es turdo, no parte de nuestro estudio, cada año, segundo, segundo, no es tan profundo. Cuárete, cuárete. El paso a la portuga les voy a enseñar, camina pa' delante, camina pa' atrás. El paso a la portuga les voy a enseñar, camina muy despacio, saca cuatro patas, se empieza a melear, se empieza a melear. Oye, pero me están seguros, que no me voy a chaparrar más. Oye, fíjate, ni así pasamos del 1.60 de estatura, güey. Oiga, buenas tardes. A ver, espérame. Ya, fini. Estoy viendo unas chamaconas. Oye. Estoy viendo la grada completa. Muy bien, aplauso la grada. ¡Bravo! Quiero, hay una que puede tener. Switchame a la de negro con letras rojas. ¿Quién es? ¿Qué letrotas? Switchame a la que dice, dice love con mayúsculas. ¡Wow! A ver. Se me hace, se me hace que es Liz. Liz, y quiero que se aviente una mano a mano aquí con la Ingrid. A ver, ven. Ven, ven, ven. ¡Un aplauso! ¡Wow! ¡Ay, güey! 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 ¡Una vueltecita, Liz! ¡Vuelta! ¡Sí! ¡Bricando, brincando, 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 brincando! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Hey, ya! ¡Hale otra vez en la moto! ¡Hale otra vez, ponle la moto! ¡Argí! ¡Ahora sí está jalando a su abuelito! ¡Ja, ja, ja! ¡No, pues se le fue la moto! ¡Ya, ponle la moto! Es que se oye como que trae otro mofle esa moto de así. Oye, qué guapa está esta chava. ¿Quién es? ¿Quién es? Yo no la había visto. ¿Quién es? Yo no la había visto. Ella es Liz. No, es Liz, güey. Cállate. ¡Eh, clase! ¿A poco no se la come? Cállate. No, el que se la come es el de la máscara. Cállate. Oye, a mí se me hace que es la que hace lo que. La que hace lo que. A mí se me hace. Pero está sabrosa. ¿Tú crees? Está bien graciosa. Graciosa. Oye, le voy a hacer una excusa para que baile con alguien. A ver, ponle. ¿Qué pasó? Está buenísimo. Está buenísimo. Este, ponle. Primero Ingrid. Ingrid. ¡Sí, Ingrid! ¡Chica mueve el boom, boom! ¡Ella quiere! ¡Chica mueve el boom, boom! ¡Ella quiere! ¡Chica mueve el boom, boom! ¡Ok! ¡Chica mueve el boom, boom! ¡Ahora Liz! ¡Venga! ¡Chica mueve el boom, boom! ¡Ella quiere! 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 ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Eh! ¡Eh! Este... ¿Te puedes quedar aquí? ¿Todo el programa? Sí. Está buenísimo. Liz, ¿cómo estás? muy bien muchas gracias por invitarme me da mucho gusto estar con todos ustedes el gusto es nuestro en una faceta que no conocíamos en una faceta exactamente que no conocíamos pero le damos un aplauso y mientras quiere estar aquí aquí bienvenida será así es oye voy a pasar a decirles que ya tengo la llamada ahora si ayer lo iba a hacer y no no para algo no se pudo de mi hermano así voy a hablar con mi canal hay marca el número por favor el chido no ayer marca número con mi hermano es mi hermano es mi hermano es bien carnal bueno bueno es mi sobrina no está por ahí el señor a mi hermano a las ramones hermano no no más estoy yo estoy solo que no habla habla pini ramones desde monterrey y luego queo queo y que haces tu que nombre oye estoy haciendo mi tarea que quieres que que me pases a mi hermano que me pases a mi hermano mendigo huerco que aquí nos vive y no me digas huerco que cosa que aquí nos vive y no me digas huerco ala ahí vive no te hagas menso huerco es tu sobrino no apenas tiene un año wey todavía no habla tanto somos picudos los ramones que no vive aquí nadie y bueno pásame a tu mamá ay mi mamá está dormida hombre que quieres seguro no será margarito no no es margarito este ay de ti si estás echando mentiras esa es la casa de las ramones mi hermano a quien no vive ese señor mendigo ya no me estas molestando ya no estoy ocupado estoy haciendo bolitas y palitos jajaja oye y como te llaman niño donde como te llamas me llamo Pepe me dicen Pepito ay un saludo para Pepito un saludo Pepito bueno Pepito ya cuélgale porque necesitamos hablar al otro número que queríamos hablar y si no cuelga no podemos hablar cuélgale cuando estés jugando con los teléfonos ponte a hacer algo jajaja ya cuélgale cuélgale ¿quién era? usó un número equivocado wey pues márcale bien por favor allá en cabina el que sigue si es mi carnal a ver este es mi carnal a este hueco jajaja si sabías que es mi carnal o si pero no te creo que te sepas el teléfono achi bueno contesten si bueno buenas tardes oficina de Adal Ramones ahhh bravo bueno oye angélica si dígame soy soy Pini Ramones hermano de de Adal no puedes pasar a mi carnal quien dice que habla perdón Pini Ramones Pini Ramones Pini Pini Ramones Pini Ramones a ver permítame un segundito si muy amable gracias Angie soy 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 perdón perdóneme quien dice que habla no le escuché muy bien soy Pini Ramones Ramones si quieres ponle tantito en y márcale si aunque me dejes tantito esperando no importa y y y márcale para que ya me conteste por favor si nada mas una pregunta tiene cita con él angélica soy su hermano soy Pini Ramones el hermano de Adal no lo conozco usted hizo casting para algún personaje aquí o quiere pasarme su recado no te conocen Angie acuerdate que tu y yo estuvimos saliendo un tiempo allá en México eh no me obligues a decir que fuimos un antro y nos aventamos unos ejesones con madre perdón eh creo que esta equivocado no no creo que es lo correcto estar hablando déjeme ver si lo puede atender no lo conozco usted pero permítame un segundo aquí espero es mi hermano si señor señor dice que esta Pini en la línea que le digo ay ahí esta yo le digo si no le quiere atender ok si si bueno si bueno no esta verdad bueno bueno si angélica Pini si señor sabe que lo que pasa que no 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 le puede contestar en este momento si gusta dejarme su recado y marcar mas tarde ahhh dígale que habló su hermano Luis ok el mas chiquito de todos claro que si y que aunque el sea nacional yo lo quiero si bueno yo yo le paso su mensaje lo que pasa que esta muy muy ocupado pero en cuanto yo lo vea le doy su recado eh gracias ay ay ya le colgó bueno mañana le marco mañana le marco mañana le marco va a venir va a venir yo le puedo creer como no tiene su teléfono personal es que por seguridad güey por seguridad contigo eso te dijo el ese es osea bueno mañana le voy a hablar desde el celular no 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 al celular de el ah tu debes de tener el teléfono celular ahorita no lo traigo no 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 osea lo vas a querer rolar güey por eso y luego una emergencia o algo que pase bueno ya no me estan fregando con eso güey simplemente márcale del tuyo de tu celular a celular mañana lo hago mañana lo hago ya me cayo gordo me van a estar fregando otra vez me van a estar fregando con eso no mira tenemos una canción la que ya no me la canten ya no ponsela eres el hermano el hermano de eres el hermano el hermano de pero el que eres hermano a ver empiezan otra vez porque me gusta hacer el ya hasta me estan gustando listos eres el hermano el hermano de eres el hermano el hermano de pero el que eres hermano en la calle todos le preguntan por su hermano que es muy famoso a la fiesta siempre lo invita sin pedirle que lleve a su hermano y la chica siempre le dicen eres igualito pero con papada él es el hermano de eres el hermano el hermano de eres el hermano el hermano de ya 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 no me canten eso ya una rima arriba no ya 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 ahí muere ya a que vamos o que ya vamos a empezar eh cual monólogo ya cállate mendigo miguel aceves mejia del siglo 21 monólogo si a ver espérate 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 nos puedes contar un monólogo como los que cuenta tu hermano a ver si le escribías uno chiquito bueno es que una cosa es escribirlos y otro interpretarlos a ver pero uno a ver una muestra no me quiero ver mala onda porque donde peguen más mis monólogos mi hermano se va a enojar no no es bien buena onda ustedes piensan que él no es el hermano de adal ramones verdad pues no es cierto ahí mira mira y sales de aquí de arriba como como no ya veamos pasamos otra cosa ya no me estén fregando ándale una nomás de aquí de arriba bueno está bien a ver tú eres la voz oficial para acá tú eres la voz oficial tú eres jordi tú eres jordi ya dilo dilo espérate espérate ella es este rox y yo soy de llenina rubín de gaby yo soy gaby y tú eres este mauricio castillo ya santo vámonos y ellos son venga aquí está señoras y señores frente a ustedes el señor Adal Ramones bravo y por no me gustó no me gustó a ver a ver ya ya me gustó no ya no me gustó vamos otra cosa ya me cayeron gordos Así que le estén fregando al pobre Pato siempre Pues no hay bronca Si a mí me fregan así con Pato Es mi hermana Que a ella le estén poniendo el gorro todo el día con mascarina Pero por qué No sé Se me ocurrió nomás decir ¿A poco te enojas? No me enojo, ya te dije, ya Ya Otra cosa Además ya les dije que tengo un poder Psíquico Se me olvidó traer el audio otra vez hoy No sabía que había una cosa No sabía que había una cosa Una cosa, pero mañana me lo he hecho Si vuelven a decir, los puedo hacer que ahí Que fallezcan ¿Cómo? ¿Tanto así? Así puedo